Si me quieres ayudar en cada vídeo lo único que tienes que hacer es irte a Blurkit y en caso de que te vayas a comprar un rango o lo que sea, pues bueno Básicamente le dais a tienda, le dais a skyblock, imaginaros que me quiero comprar el rango VIP Pues bueno, le coges, le damos a comprar, aquí te enseña todo lo que te regalan y bueno, puedes añadir al carrito Y a la hora de comprar, aquí es donde viene lo que me ayuda muchísimo y es apoya a un creador Lo único que tenéis que hacer es poner señor cuti, le damos a confirmar y ya automáticamente se me estará ayudando muchísimo ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en una recopilación de las mejores granjas de skyblock Antes de nada quiero decir que seguramente haya segunda parte, así que si os mola, si os gusta esto de las granjas, dejad un pedazo de like Y no olvidéis suscribiros, ¿vale? Antes de empezar con el primer top, me gustaría también deciros que si me olvido una granja, ponedla vosotros por los comentarios, ¿vale? Y en el próximo vídeo, en caso de que me olvide alguna granja, os saludaré Ahora sí, os dejo con el vídeo Pues bueno, vamos a empezar con el top 1, ¿vale? Y es el típico, el típico de todos, que es la puta granja de sandías Sí gente, la granja de sandías, vaya, ¿no? Nadie se lo esperaba, ¿no? Cutiflame, es que eres, eres súper original, gilipollas Pues bueno, básicamente la granja, que tenéis un tutorial de esta granja, ¿vale? Aquí arriba Que es la que más dinero da, sobre todo si tienes el hacha god, ¿vale? Que es el hacha con el que más suerte tienes Básicamente tú te pones aquí a picar y consigues un montón de sandía Lo que tienes que hacer es irte al war tienda, como es esto de aquí Y pues claramente, pues le das a vender Pues mira, yo ahora mismo me he sacado 2.300 ahora mismo 2.300, fuera de bromas, que en un momento se saca mucho dinero Y pues como podéis ver, tengo un total de 2 plantas Vale, una planta y media más o menos, porque por ahí la estaba haciendo Una planta y media más o menos, para conseguir mucho dinero Y créanme que se gana muy bien La siguiente granja y la segunda más típica es la de cactus Evidentemente, ¿vale? ¿Y por qué la gente se hace esta granja? Básicamente porque es AFK, ¿vale? Esta granja, tú te quedas, yo que sé, por ejemplo, aquí mismo, ¿vale? Te quedas tú aquí mismo esperando Y pues bueno, las mismas granjas, la misma granja pues va tirándote un montón de cactus ¿Vale? Como podéis ver por aquí Que si os fijáis, genera muchísimo, muchísimo, muchísimo cactus Y por eso mismo está en este segundo top, ¿vale? Que sí, ya sé que es la más típica, una de las más típicas Pero es que, ¿qué quieres que os diga? Para estar AFK, es que literalmente es la puta, hostia, esta granja Voy a aprovechar y como una maldita rata, voy a vender el cactus Que también otra cosa, evidentemente la sandía es muchísimo más cara Y te va a dar mucho más dinero que el cactus Pues que el cactus tiene ese factor estrella Que es el estar AFK Siguiente granja, ¿vale? Y esta es la granja de mobs Aquí tenéis otro tutorial, ¿vale? También se me había olvidado que para la granja de cactus También tenéis un tutorial Pero bueno, como me imagino que la mayoría sabéis hacerlo No lo he dicho, ¿vale? Pero bueno, igualmente tenéis un tutorial de la granja de sandías De cactus Y esta también de mobs Básicamente tú coges la espada que tengas Y te pones aquí a matar, ¿vale? Y pues vas consiguiendo mucha mierda Por ejemplo, mira, ahora mismo he conseguido pues todo esto por aquí La idea sería irse a la tienda y vender la mugre esta Pero bueno, no sé yo si se saca mucho dinero Pero igualmente está guay, ¿no? Tú te pones aquí con una espada mob drop de estas Que te da un montón de mierda Y pues te va a ayudar muchísimo ¿Sabéis para qué? También para el siguiente top ¿Y cuál es este? Y es para la granja de aldeanos Lo siento, Core, vale por robarte la isla Pero bueno Aquí, por ejemplo, podéis conseguir un montón de carbón Y pues bueno, pues aquí farmear muchísima esmeralda Aquí, por ejemplo, mirad 38 de carne podrida Pues aquí consigues una esmeralda 10 de oro Pues también consigues otra esmeralda Trigo Pues más de lo mismo Cuerda Pues que matando arañas te dan un montón de cuerda Pues mira, aquí cuerda también Otra esmeralda Eso es una pregunta, Core ¿Y si le pego una hostia? Vale, isla protegida La gente lo que hace de normal es Coger y reventar a estos aldeanos Esperando a que te salga el mejor tradeo posible Así que bueno Granja de aldeanos, gente Una de las más útiles para subir de nivel Porque consiguiendo esmeralda Se consigue muchísimo nivel Siguiente granja Y también tengo otro tutorial de esta, ¿vale? No esta en especial Pero otra que es un poco Un poco diferente y un poco más grande, ¿vale? Y como no Es la granja de piedra, ¿vale? Básicamente tú te pones aquí En unos servidores que se pueda afk Pues tú te pones afk En un servidor que no se pueda poner afk No te pongas afk Básicamente tú te pones a picar así Afk Espero no reventar mucho Espero no reventar mucho el chat Tú te pones así a picar Y pues poco a poco Te irán saliendo diferentes minerales En caso de que te quede lleno Pues si... Puta mierda Puta mierda En caso de que te quede lleno Lo único que pasará Es que, pues bueno Caerán por aquí las mierdas Voy a tirar por ejemplo el cordero Ah, que tampoco puedo tirar el puto cordero Yo me cago en la puta Pues bueno La misma corriente Lo cogerá Lo llevará a, por ejemplo Unas cuantas tolvas Unas cuantas embudos de estos Y los irá poniendo En los cofres Y se irán ordenando En mi caso Yo tenía una Pero... Pero, pero, pero La quité La quité, vale Para hacerme la granja de... De sandías Otra granja Que también tiene un tutorial Y además tengo yo una Para todos vosotros Y es la granja de hierro Básicamente esta Es muy sencilla de hacer Y es Tú pones aquí unos cuantos Iron golems, vale Unos cuantos spawners Y bueno, pues Que vayan cayendo Y básicamente Que se revienten Contra la lava, ¿no? Evidentemente Que no se caigan, ¿vale? Porque si tocan el agua Se apagan, ¿vale? Y esta es una de las granjas Más rentables Y además De las que más ayudan A los usuarios Y es pues esta, ¿no? La de hierro Si bajamos por aquí Podemos ver que ha generado Muchísimo hierro Pero muchísimo hierro Además que la mochila Tengo ya también Un poquito de hierro ¿No? Guardado Solo un poco Entendé también Que es una granja Bastante cara, ¿vale? Porque cada spawner Vale muchísimo Pero a la vez Pues puedes ganar Muchísimo dinero también Con el hierro En mi caso La quise hacer Un poco más bonita De lo normal, ¿no? En vez de esa puta cúpula Cuadrada de cristal Pues la quise hacer Un poco más bonita El problema El problema y el fallo Y tenéis que tener mucho cuidado Es que mucha gente Cuando pasa por aquí Salta Y se puto quema la cabeza ¿Qué pasa? Luego muere Me revienta los cofres A cosas, ¿vale? Así que Tened cuidado por favor En mi granja Y la última Y la última de todas Vale Es esta de aquí Esta de aquí Vale Aviso una cosa, ¿vale? Falta la de oro Ya lo sé En este caso Pues sería esto lo mismo Pero con oro Evidentemente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que puto gordo Me estás tirando Putas balas de fuego, eh Pedazo de gorda Pedazo de puta gorda Te voy a matar Con una puta chuleta Pedazo de gorda De mierda ¡Puta gorda! Lágrima de gorda, gente La puta Esta puta gente No para, eh De verdad te lo digo, eh La reviento Pues bueno A ver si deja de tocar los huevos La puta mierda esta Y es básicamente La granja de esqueletos Vale, sí La granja de wither esqueletos La granja de cerdos zombie También, pues Para hacer oro Pero bueno Aquí tú te pones aquí A farmear De hecho Voy a sacarme la La espadacheta, ¿vale? Voy a sacarme la espadacheta Para ver si me sueltan Ya de paso una puta cabeza Y en fin Esta también es una De las mejores formas Pues para conseguir carbón solo Porque de verdad Os digo, mirad La cantidad de carbón Que estamos sacando O sea Si ahora mismo Las granjas de core Se podrían utilizar Os dais cuenta La cantidad De mierda Que podemos sacar, ¿no? O sea Es muy bueno El problema Que claro Como yo tengo el god Pues no me matan Pero si me lo quitara Pues ya Ya podéis hacer una idea, ¿no? De lo duro Que puede llegar a ser esto A no ser que te pongas Una manzana de oro chetada Y esas cosas, ¿no? Por ejemplo Una de estas Y bueno Yo creo que esta es una De las granjas Una de las mejores granjas Más que nada Porque las cabezas De los withers esqueletos La puedes vender A muy buen precio Además que esto es un puto vicio Matarlo, ¿sabéis? Y el mismo carbón Que te sueltan Lo puedes coger tú Y lo puedes reutilizar Pues para ganarte esmeraldas ¿Vale? Que también está muy guapo Esto no lo había pensado yo Cuando yo farmeaba esmeraldas, ¿eh? Yo es que era gilipollas Y me ponía a picar carbón Así sin más Y... Me cago en la puta Así que te sale rentable esto, tío Y bueno No sé por qué cojones Ahora tengo cuatro putas cabezas De withers What the fuck En un momento me acabo de farmear cuatro Pues nada Esto lo voy a recoger Y lo voy a regalar yo Para el próximo sorteo Del próximo directo Así que Estad adentro, ¿vale? Porque a los 2400 subs Vamos a hacer un sorteo De un montón de cosas Así que, gente Si no estáis suscritos Suscribiros ya Porque de verdad Se viene un pedazo de sorteo Y sobre todo Si no tienes rango, ¿vale? Porque vamos a sortear Un rango VIP ¿Vale? Un puto rango VIP Así que bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Like si queréis la segunda parte Y bueno, pues dejad por los comentarios También si me olvido Alguna granja O lo que sea, ¿vale? Porque también puede ser Muchísimas gracias por ver el vídeo Y todo esa mierda Y bueno, nos vemos en el próximo Adiós, gente Adiós, adiós, adiós Haced vuestras granjas Y farmear mucho En Skyblock